Música Música En el día de hoy nos encontramos aquí en el salón de reuniones de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente con UCI estamos en estos momentos, acabamos de clausurar mejor dicho el Congreso Nacional de la Federación Ismeña de Trabajadores FIT en donde nuestra persona asume una vez más la Secretaría General a través de una nómina de consenso en donde todos los compañeros de las distintas organizaciones pues ratifican nuestro trabajo queremos agradecer a todas las organizaciones en el día de hoy que participaron y que nos dieron su confianza para seguir trabajando en aras de defender los derechos y de los trabajadores a nivel en términos general hoy comienza un nuevo compromiso y esperamos pues poder desarrollar todas las tareas que hoy en el día de hoy se asumen para ver de qué forma podemos mejorar las condiciones y los derechos de los trabajadores de esta gloriosa federación así que muchas gracias a los compañeros y estamos en la lucha para el pueblo es lo que es el pueblo para el pueblo es liberación 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 liberación